¡Vimos a Racing! Primero, miguelo, después mercado Y una bandera para Maxi Morales que se va a Rusia Regresa al equipo cuyo pase le pertenece El fútbol Club Moscú Y la gente lo reconoce a lo es por el capitán de gimnasia de Jujuy Que hizo el gol del campeonato En la cancha de Vélez Plus 0 El zurdo contrabuce Lo deja también el adversario que es igualé Luguercio pelea lejos del arco que defiende Pesutti Se recupera Mateo, no Garo Zucculini pone fuera, basta la marcha libre Leandro González para el primero Leandro González, Pesutti Evita el gol de Racing Esto Racing empieza pero tiene un vértigo el partido Un ritmo, al minuto y medio llegó Racing con ese remate de Leandro González Va el defensor, otra vez Morales, antes de Bo El área espera 4 de Racing, entre ellos Zucculini Morales levanta para Zucculini Sin gran esfuerzo Se toma rápidamente la rodilla a derecha Se retira lesionado Sebastián Rocco a la cancha Gabriel Ramón el 6 Te digo, conmueve ver al chileno Rocco agarrándose la cabeza con hielo en la rodilla derecha Se ha estirado muchísimo esa rodilla, ojalá no sea nada grave Pero preocupa verlo, ¿no? Sí, no puede parar de llorar, Gustavo Yubale, Luna con Yubale, va a la derecha toda la marcha Busse, por el medio Calandria contra Mercado Este es Busse de buen partido Busse al arco Lo tuvo Gimnasia de Jujuy Qué cerca pasó ese balón de la valla de Migliorre Franco Gana Lucio, pierde contra Mateo La aguanta Yubale Busse Luna con lugar La ventaja es para él Contra Mercado Siga Luna, remató al arco ¡Oh! Cerca del palo de Migliorre Qué chance tuvo el lobo, Gustavo Juega mejor, y siento Gimnasia de Jujuy Domina el partido Y ya merece ganar Patea Maxi Veremos qué decide Jacó por la izquierda Morales con Jacó ¡Caballero! Pesúti, monumental He visto el gol de Racing Yubale, presiona La consigue Ricardo Gómez Tocó para Yubale En el medio la pide Calandria también Luna Yubale transporta con Gómez Centro de Ricky para Calandria ¡Oh! Lo tuvo Gimnasia de Jujuy Se lo perdió Calandria de manera increíble Debo, primero contra Morales Y ahora la contra será letal Si la aprovecha Ricardo Gómez La adelantó contra Sosa Arranca el lobo Eugenio Calandria a raya Van al área Marcado por Pepino Marcado y Jacob Ricardo Gómez con Calandria ¡Oh! Palo Arranca offside ¡Cuántas chances tuvo el lobo! La va a buscar Gómez ¿Por qué no aguanta allí? No lo espera Sosa Se la juega Queda desacomodado Como todo Racing Se pone en offside a raya El centro es para Calandria Anticipa Y el palo Que salva la academia La maneja Sacha Sotilo Se viene contra Montiro Al área van Caballero y Morales Otra vez Sotilo Se para Saca el centro para Caballero ¡Oh! Pesutti Y después si hubale La pelota que sacó Pesutti Vale un palo verde Gustavo López Terminó la historia En el cilindro de Avellaneda Sin goles Racing y gimnasia de Jujuy Dirigió muy bien a Val El mejor del partido Gabriel Loesbord